Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra, condenada junto a su ex marido por el asesinato de la niña, ha aparecido muerta esta mañana ahorcada en su celda de la cárcel de Brieva en Ávila, en la que permanecía desde el pasado mes de marzo. Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron condenados por la Audiencia Provincial de Acoruña, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y el Tribunal Supremo a 18 años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva, Asunta Basterra, cuyo cadáver fallado el 22 de septiembre del 2013 en una cuneta del municipio Curuñés de Teo, próximo a Santiago de Compostela. De esos 18 años de pena, ya había cumplido 7, pues permanecía en prisión desde pocos días después del crimen. Fuentes penitenciarias consultadas por el diario El Mundo y según así publican en su página web, han confirmado que se trataba de una persona muy inestable, como se había podido comprobar ya en su paso por las prisiones gallegas de Teixeiro, en Acoruña y Alhama, en Pontevedra, en las que se le aplicó el protocolo antisuicidios. Este año había sido trasladada a Ávila y se encontraba en enfermería. Este miércoles los funcionarios que localizaron su cuerpo ahorcado alertaron al 112 y se le practicaron maniobras de reanimación, si bien todas resultaron sin éxito y finalmente se certificó su fallecimiento. Me dijo, ponle por favor que me han dado algo y que me encuentro fatal porque es que quedaba pesa. El tercer día es la clase, ya pierdo clase. Y estas cosas...